De acuerdo con la Policía de México, en el estado de Guanajuato se creó un nuevo cártel llamado la Unión León, un grupo compuesto por 10 bandas que se desplazan por toda la entidad. El crimen organizado se encuentra en constante movimiento y por ello se forman bandas que intentan dominar algunas plazas de la entidad. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la Unión León, el cártel de Guanajuato que trabaja con 10 asociaciones delictivas. En el estado de Guanajuato se creó un nuevo cártel llamado la Unión León, un grupo compuesto por 10 bandas que se desplazan por toda la entidad. A inicios de agosto el gobierno mexicano anunció la captura del presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, como una victoria sobre el narcotráfico y una baja en los niveles de violencia que vive el estado de Guanajuato. Sin embargo, este estado no ha dejado de ser el primer lugar en homicidios del país, ni dejó de estar ocupado por el narco. Al poco tiempo de haber sido capturado, su rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, emitió supuestos mensajes donde anunciaba que habían liberado el estado y que se mantendría tranquilo. Pero, a unas semanas de la detención de su rival, sustituyeron al capo con 15 nuevos jefes de plaza, de acuerdo con información obtenida por el periodista Héctor de Mauleón. Entre ellos habría dos mujeres, una encargada de León y la otra de Irapuato, que estarían apoyadas por el grupo de elite que aparecía en el video mostrado su arsenal de armamento y expresando su fidelidad a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del grupo delictivo. Pero, el CJNG habría ido más allá al asentar alianzas con dos poderosos grupos locales, la Unión León y los Durango, con el objetivo de mantener un corredor en los antiguos dominios del cártel Santa Rosa de Lima, los cuales comprendías los municipios de León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Cortázar, Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. El cártel de León está conformaco por estas 10 células delictivas. El cártel de El Cholo o El Negro, donde el líder es un exintegrante del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quien, se rumoró, traicionó a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Los Álvarez es una banda del estado de Michoacán, la cual se estableció en Guanajuato hace unos años, cuyo jefe es Agustín Álvarez, también conocido como El Gat, quien perdió la vida el 7 de mayo de 2016 en el restaurante Olive Garden. Los Antrax es un cártel que trabaja en diferentes colonias de León, donde su labor primordial son las narcotienditas. 4 Los Cabras es una asociación consolidada por exintegrantes de los Zetas, quienes dirigen la zona de los castillos. Los Colombianos es una organización encaminada al robo y la extorsión de los locatarios en la ciudad de León. La Vieja Guardia es una célula delictiva integrada por viejos delincuentes que trabajan en los robos, asaltos y venta de estupefacientes en Guanajuato. Los Merous son jóvenes que laboran en las colonias catalogadas como bachicoleras, entre las que destacan Los Pinos y San Juan de Abajo, por lo que las tomas clandestinas son su especialidad. Los Leches es un grupo dedicado a la venta de droga en los antros y bares de León. El Búfalo es considerado por la policía de Guanajuato como uno de los asaltantes de camiones más grandes en México, ya que hurta productos como refrescos y cervezas para venderlos en las tiendas de León. El Samarripa es visto como un asaltante que se especializó en la clonación de tarjetas bancarias, quien trabaja en León y tiene una red de delincuentes que llegan a los cajeros para dejarlos vacíos. Más información en el blog del narco.com.